Me voy para olvidar que perdí tu amor Y me voy como la tarde se abraza del sol Mares inmenso de pena tendré que cruzar Y a otra playa serena tendré que llegar Tu amor dentro de mi alma formó tempestad Así como las olas curiosas del mar Tal vez cuando mañana te pueda olvidar Blancas gaviotas de nieve me irán a esperar Tu amor dentro de mi alma formó tempestad Así como las olas curiosas del mar Tal vez cuando mañana te pueda olvidar Blancas gaviotas de nieve me irán a esperar Música 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 Música